Como la paso viajando en cada viaje es un amor Como la paso viajando en cada viaje es un amor Voy dejando sin tener consolación Voy dejando sin tener consolación Como la paso pensando en el amor que aquí dejé Como la paso pensando en el amor que aquí dejé Su amor tengo viajando es cariño de una mujer Su amor tengo viajando es cariño de una mujer Amor viajando es sabroso cuando uno sabe en querer Y ese amor es peligroso cuando es mala la mujer Y ese amor es peligroso cuando es mala la mujer Amor viajando es cariño de una mujer